Harvey Specter nos deslumbró con su historia y particular personalidad en la serie Suits, siendo un abogado astuto, inteligente y sobre todo carismático. El día de hoy nos quedaremos a repasar sus mejores frases y desde ya, te recomendamos al terminar este video, vayas enseguida a Netflix a disfrutar de esta gran serie. Empecemos. Si no te gusta donde estás, muévete. No eres un árbol. El dinero no se gana trabajando, se gana pensando. Si se ganara trabajando, los que trabajan de 7 a 18 horas ya serían millonarios. Aprende a decir no sin tener que dar explicaciones. Encuentra amistades que te ayuden a subir de nivel. Establece objetivos tan grandes para tu vida que te incomode contárselos a personas de mente pequeña. La honestidad es un regalo muy caro, no lo esperes de personas tacañas. Me niego a contestar porque no quiero hacerlo. La única vez que el éxito viene antes del trabajo es en el diccionario. No tengo sueños, tengo metas. Me gusta sonreírle a las personas que no me quieren. Si hago un trabajo en 30 minutos es porque pasé 10 años aprendiendo a hacerlo en 30 minutos. Me debes los años, no los minutos. Ya no espero nada de nadie, espero todo de mí. Estoy en contra de tener emociones, no de utilizarlas. Cuando algo te tenga contra la pared, derriba la maldita pared. Gana una situación sin salida reescribiendo las reglas. Esta es la diferencia entre tú y yo. Tú quieres perder poco, yo quiero ganar mucho. No levantes la voz en una discusión, simplemente mejora tu argumento. Mátalos con tu éxito, entiérralos con una sonrisa. Nunca destruyas a una persona en público si puedes lograr el mismo resultado en privado. Mi respeto no se pide, se gana. Aprende de aquellos que están donde tú quieres estar. No es alardear si estás diciendo la verdad. Cuando las personas que ni siquiera conoces te odian, entonces descubres que eres el mejor. ¿Quieres cambiar tu vida? Cambia tu forma de pensar. La lealtad es un camino de ida y vuelta. Si yo la debo de ti, entonces tú la tendrás de mí. Podría estar de acuerdo contigo, pero entonces ambos estaríamos equivocados. Te sorprendería lo que haría la gente en quien confías cuando alguien los pone en una posición en la que piensan que no tienen otra opción. Cuando conseguir tu objetivo es más importante que salir de fiesta, bienvenido al 1%. Quienquiera que intente derribarte ya está debajo de ti. Trabaja hasta que ya no tengas que presentarte. La primera impresión es la última. Disculpa si no cumple tus expectativas, estaba ocupado cumpliendo las mías. Todos creen en lo seguro, pocos creen en ideas nuevas. Los perdedores son alérgicos a tomar riesgos. Si alguien te trata mal, recuerda que hay algo malo con ellos, no contigo. Estoy trabajando en mí mismo, para mí mismo y por mí mismo. Si te ha gustado este video no olvides suscribirte y así no te estarás perdiendo de ninguno de nuestros próximos videos. ¡Gracias!